Amigo, te saludo a la distancia, ¿cómo estás? Amigo mío, qué gusto saludarte, Francisco Osea, y a todo tu auditorio, pues aquí, dejo extrañándote, pero creo que cumplir con las medidas que se señalan, ser para bien, siempre para bien. Dicen que el que obedece no se equivoca, mi querido Francisco. Y el que pregunta menos. Así es. Oye, pues fíjate que vamos a tocar un tema que creo que es de interés, que es aquellos préstamos, tú lo has pedido prestado alguna vez, y creo que casi todas las personas han llegado a prestar, pero en este país, en México, suele cobrarse intereses que van más allá de lo permitido. En julio del año pasado, la primera sala de la Suprema Justicia de la Nación sacó un criterio que prohíbe el cobro de intereses excesivos. Eso se ha tratado de hacer, sin embargo, no ha dado el mecanismo necesario, ¿no? Tanto los intereses ordinarios como moratorios deben determinar por considerarlos como usura. Lo que comúnmente te dicen es que es muy usurero, o esta persona es usurera, es decir, cobra intereses tanto moratorios como ordinarios que van más allá de lo que se prestan, a veces más allá de la cantidad que se prestó, y esto, pues es totalmente ideal. Todo esto es contrario a la ley, ¿no? Es una figura que está prohibido incluso por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que se considera la exploración del hombre por el hombre. Y valdrá la pena rescatar esta tesis porque nuestro país, como te acabo de mencionar, a pesar de que se ha buscado una regulación estricta, pues de la banca o de la misma institución de crédito, o inclusive de personas de particular a particular existen prácticas abusivas en materia de cobro de intereses, Paco. Yo creo que es importante que la gente sepa que un contrato en el cual los intereses van más allá de lo que permite la ley, pues es totalmente irregular y se está abusando de la suma ignorancia en ocasiones de la parte que está necesitada y de las situaciones que ella tiene, ¿no? También es un problema a veces acreditar cuál es, cómo se puede probar la extrema pobreza de una persona o la suma ignorancia para determinar en conciencia qué se está explotando de la misma persona. Pero creo que la ley es clara. Tenemos un delito, es fraude específico, aquel que practique estos intereses o que cobre estos intereses que van más allá de lo prestado y que abuse de esta suma ignorancia o que abuse de esta extrema pobreza. Y también, bueno, pues la ley establece, por ejemplo, cuando sean entre particulares, no puede ir más allá del 6% mensual, ¿sí? No debe antes ser el 8% porque la suma hacía un 96% de todo el año de la cantidad prestada. Entonces, se señala a veces el 6%, pero por ejemplo, un interés legal con una institución o en cuanto a un pagaré, si esta no se acuerda, pues no debe ser más del 6% anual cuando se trata de una cuestión mercantil y cuando se trata de una cuestión civil del 9%. Y creo que es un buen momento para ofrecer a quienes nos están escuchando que si tienen alguna situación de estas, porque la verdad es que pocos asesoran y pocos ayudan a estas gentes que son víctimas de esta práctica que es muy normal en nuestro México. Podríamos ayudarlas inclusive, Francisco, ¿cómo ves? Y creo que además de todo sería una muy buena idea, ¿no? No sé si en algún momento aquí tuvimos establecido el delito de usura, me parece que sí, ¿no, amigo? Bueno, sí, pero ahora es el fraude específico, su fracción décima es delito. Es delito el hecho de que se dice valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de una persona obtenga de este ventajas usurarias por medio de contratos o convenios de los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a los vigentes. Entonces, también es un delito y también tendrían acciones que podrían implementarse. Amigo, muchísimas gracias. Amigo, estamos en contacto, gracias a ustedes. Bye. Te mando un abrazo, Juan Luis Montes.